Vamos a ver ahora la opción de filtro. Los filtros son muy útiles ya que permitirán centrar la atención en algunas filas en particular. Por ejemplo, cuando querramos ver solamente las filas o los registros con café. ¿Cómo se activa filtro? Voy a hacer un clic en cualquier celda, voy a ir a la opción datos y de datos voy a activar la opción de filtro. Fíjense que en las columnas se activan los filtros y ahora puedo desplegar y decir que solamente quiero ver el café y el resto me lo oculta. Si cambio de idea y quiero ver el té, veo el té, puedo seguir filtrando en otras columnas. Por ejemplo, puedo decir que sea el té de China y siempre y cuando tenga más registros puedo seguir filtrando. T de China y localización del proveedor solamente N4. Una vez que quiero sacar el filtro o bien voy fila por fila y borro el filtro o directamente destildo la opción de filtro.